Definitivamente no es solo únicamente el tema de infraestructura educativa, sino estamos trabajando de manera coordinada con los distintos entes que tienen que ver con el deporte, como lo es definitivamente la Liga Municipal de Fútbol, a donde estamos en la dirección del deporte, trabajando coordinadamente para tener un poquito de orden, aprovechar los espacios deportivos que tenemos. Yo creo que una manera de conseguir afianzar los temas de seguridad, los temas de salud pública, pues definitivamente es invertirle al deporte, trabajar en función de esas necesidades que tiene. Tenemos una gran afición en materia de fútbol en Zacatlán, está visto todos los sábados y domingos, tenemos nuestros espacios llenos de futbolistas, pero lo que nos exigen siempre, que nos han pedido siempre, tener espacios dignos, que puedan motivar a las nuevas generaciones, como son los niños, como son los jóvenes, a participar en esta actividad, que los aleje de las drogas, del alcoholismo, de estas actividades que definitivamente son nocivas para nuestra sociedad. Fue arriba de 15 millones de pesos, esta inversión se inició, se gestionó la administración anterior, y te pedimos la oportunidad de ver una materializada, y una siguiente inversión que se hará en esta misma área, se realizará a otra cancha de fútbol, otras áreas que serán noticias, como son baños y vestidores que también sumarán a esta infraestructura. Sí, ahorita estamos trabajando de manera coordinada con el Congreso para gestionar más recursos para el deporte, para el presupuesto de egresos de 2015, y que podemos ir nutriendo a todos estos lugares, algunas áreas que tenemos que se van a recibir inversiones importantes. Hace unos momentos estuve platicando con el presidente de la Asociación de Charros de Zacatlán, la charrería es del deporte nacional por excelencia, ustedes lo verán, en nuestro espacio conocido como Lienzo Charro, se recibirá una inversión importante, si ustedes pasan por esa área deportiva que tenemos, se está modificando, se está nutriendo, a donde precisamente le daremos varios sentidos a estos espacios, y por supuesto dignificaremos los espacios deportivos, pero también les daremos un plus, un uso mayor, para poder aprovechar todas estas inversiones que se han hecho, no en este momento, que se han hecho ni en la administración pasada, que se han hecho a lo largo de muchos años, tal es el caso del polideportivo.